¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Sal de mi camino! ¡Por favor, basta, Henry! ¡Ouch! ¡Oye, oye! ¡Aléjate de él, Henry! ¡Eso está mal, Henry! ¡Fuera de aquí! ¡Me aseguraré de que te suspendan por esto! John, déjame ver dónde te lastimó. ¿Es tan grosero? Hola, chicos. ¿Qué sucede? Henry empujó a John al suelo. ¡Oh, no! ¿John, estás bien? Sí, tía. Gracias a mis amigos. Todos ellos me salvaron. Me alegra oír eso. Su amistad y su unidad me recordó a una historia. Nos encantaría conocer la historia. Sí, por favor. Bueno, aquí vamos. Los cuatro amigos y el cazador. Érase una vez, en una selva, cuatro amigos. Un ciervo, un cuervo, una tortuga y una rata. Eran muy buenos amigos y pasaban la mayor parte del tiempo juntos. Chicos, ¿han visto a ese cazador? Tenemos que escondernos. Estoy de acuerdo. Parece peligroso. Busquemos un lugar donde escondernos. No creo que pueda correr lo suficientemente rápido. ¿Qué debo hacer? No te preocupes, tortuga. Ya se nos ocurrirá algo. Cuando el cazador se acercó, los cuatro amigos se apresuraron a buscar un lugar donde esconderse. El cuerpo voló hasta la rama más alta del árbol cercano. La rata se escondió en un agujero cercano y el ciervo corrió rápido y se escondió entre los arbustos. Desgraciadamente, la tortuga no pudo ni esconderse ni correr y acabó siendo atrapada por el cazador. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme, chicos! Debemos hacer algo para salvar a nuestro amigo. ¿Cómo? ¡El cazador es más fuerte que nosotros! ¡Tengo una idea! Cuervo, ¿puedes volar alto para localizar al cazador? Sí, puedo hacerlo. El cuervo voló alto para localizar al cazador y el ciervo lo siguió. En cuanto encontraron al cazador, el ciervo lo alcanzó por otra ruta y se quedó quieto a cierta distancia, haciéndose el muerto. ¿Qué es esto? ¿Un ciervo muerto? ¡Es mi día de suerte! El cazador vio al ciervo y soltó el saco para correr hacia él. Mientras tanto, la rata llegó al lugar y mordió el saco con los dientes para liberar a la tortuga. ¡Gracias, rata! ¡Creí que hoy no podrías salvarme! ¡No me des las gracias! ¡Todavía tenemos que salir de aquí! En cambio, el ciervo huyó por el denso bosque en cuanto el cazador se acercó. El cazador se sorprendió de lo ocurrido y volvió al lugar donde había dejado caer el saco. Para su sorpresa, el saco estaba vacío y faltaba la tortuga. Volvió a casa con las manos vacías y los cuatro amigos celebraron su huida. ¡Lo logramos! ¡Salvamos a nuestro amigo! Me alegro de que todo haya salido bien. ¡Gracias, chicos! ¡No sé qué habría hecho sin ustedes! ¡Para eso están los amigos! ¡Nos mantenemos unidos y nos ayudamos mutuamente! ¡Esa fue una hermosa historia, tía! ¡Somos los cuatro amigos, ¿verdad? ¡Sí, los somos! ¡Me gustó mucho esa historia! ¡Gracias, tía! ¡Me alegra de que les haya gustado! ¡La historia nos enseña que la unión hace la fuerza! El cazador era más fuerte que los cuatro amigos y, a pesar de eso, los animales trabajaron juntos para salvar a su amigo. Del mismo modo, en la vida, siempre debemos permanecer cerca de nuestra familia y amigos íntimos, que nos apoyan y nos animan, pase lo que pase. ¡Es una valiosa lección! ¡Gracias, tía! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia KidsHot. ¡Suscríbete aquí!